Fue el primero de marzo del 2021, cuando al encontrarse sobre la avenida Real del Potosí de la Colonia Lomas Primera Sección, el empresario Julio César Galindo Pérez fue asesinado de tres disparos de arma de fuego y quien al momento de los hechos era el presidente de Coparmex en San Luis Potosí. Dos días después, la Fiscalía detuvo a cuatro personas señaladas como presuntos autores materiales de este crimen, Ramiro N., Rudy N., Abel N. y Nicolás N. Dos meses después, en el mes de mayo de ese mismo año, fue detenido en Nuevo León Raúl N., socio de la víctima y acusado de ser el autor intelectual del crimen. En este contexto, este martes, concluyeron las audiencias del caso en el Centro Integral de Justicia Penal al dar términos a los alegatos de clausura, en una audiencia que se prolongó por siete horas y en donde estuvo presente el acusado. En su relatoría, la defensa del imputado acusó que la Fiscalía General del Estado no presentó pruebas contundentes que incriminaran a su defendido y que pudieran acreditar su culpabilidad. Por su parte, la representación social señaló ante el juez que se aportaron todas las pruebas y diligencias necesarias que demostraron fehacientemente la culpabilidad de los cinco imputados. Entre estas pruebas, que la víctima fue espiada en todos sus movimientos y que Raúl N. proporcionó información de ella a los autores materiales del crimen para su ejecución. Señala además que la víctima y el autor intelectual habrían tenido diferencias como socios, lo que habría motivado a la actuación de Raúl N. Asimismo, señala que en la etapa testimonial hubo declaraciones contradictorias de algunos testigos. Luego de escuchar a las partes, el Tribunal de Audiencia declaró un receso para deliberar, mismo que se prolongó por más de tres horas, al término y luego de dar lectura a los preceptos legales que fundamentaron su decisión, por el delito de homicidio simple e intencional, Raúl N. recibió sentencia condenatoria por parte del Tribunal de Audiencia. Cabe señalar que por este delito, la ley prevé una pena de 12 a 24 años de prisión. Concluidos los alegatos de clausura, el juez fijó una nueva audiencia para la individualización de sanciones, misma que se llevará a cabo el próximo martes 10 de diciembre. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.